En el segundo guardameta, Arnaud Tenas, que tiene ficha del Barça Atleti, que ayer estuvo jugando justamente. De segunda división, por decirlo de alguna manera, porque jugaron muy bien. Siempre hay muchos sentimientos y sobre todo ha habido un gran homenaje. Porque a esa edad, a un equipo del nivel del Barça que es top. En el momento en el que se saludan los jugadores de ambos, Andrés Lilini, es un gran jugador. Nos dicen su primera experiencia como primer entrenador. Debo llevarse el trofeo de Joan Gamper en esta edición, te lo decía, número 57. Era el socio número uno que se dice pronto. Arranca este partido Pepito Arturo. Ahí está Rafinha, con la primera de Rafinha. Se frena con la pelota lateral del área. Rafinha, qué brazo marcó el afirano americano. Bien, 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 bien. Dembélé buscaba la de... Marcha Dembélé, levanta la mirada, tira de centro. Mucha rosquita, la duda del guardameta. Mira Pedri, Pedri no para uno. Llega Lewandowski. Está lateralizado, línea de fondo. Busca lanzamiento. Gol, 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 gol. ¡No! ¡Gol! ¡De Robert Lewandowski! Yo te decía, es que está escorado, es que no tiene ángulo, le dio absolutamente... Mira otra vez, punto de penalti Lewandowski, el pase por dentro, atención ahí Pedri, el segundo... ¡Gol, gol, 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 gol... ¡Madre del amor, hermoso, lo que acaba de hacer el Borsarocho! Como si fuera Don Andrés Iniesta en aquella final ante el Sevilla para despedirse con el último título del de Fuente Alvilla. ¡Un chico joven, un chico! Otro recorte más, busca el disparo de Emberé, la que acaba de sacar Julio González. Y otra mano más del guarda, meta del cáncer, pero de Pumas a punto de llegar el tercero. ¡Qué bien nos lo estamos pasando! Para la incorporación de Gabi, aguanta en el envite, corrige Dani Alves, se queda la pilota mordiendo. Aguanta Lewandowski, la ponía en el punto de penalti, se esfuerza ahí Rafinha. Ahí está Pablo Benebendo, le rompe que viene Demelena de fondo. Amortiguó Rafinha, como si fuera sencillo el pase para Demelena. Gol, 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 gol. ¡Gol! De Eusmane Dembélé, qué maravilla, la impactó el futbolista francés, tal y como le vino, otro desborde más, ahora de Rafinha, es que dejemos ahí la voz porque eso querrá decir que vamos a cantar muchos goles del Barça, a lo mejor ahora la conducción, el pase por dentro, que viene sobre Gaby, línea de fondo, el centro de Gaby, arras del suelo, que es muy importante, cuidado. Este pase sobre Dinene, izquierda para Nicolás Freire, más allá de la línea médula, sale a la presión de Embele, en el medio campo Leonel López, desplaza la pilota sobre Eduardo Salvio, esa pilota la suelta sobre Valde, a ver Valde, tiene el recorte, en el pico de Daria, con Valde, buena rotura de Valde, llega línea de fondo, la cuelga para Rodri, delante del medio campo, madre mía, qué taconazo para Pedri, el recorte de Pedri, el cuarto sensacional, sensacional, lo que acabamos de ver, Robert Lewandowski, Tirando un taconazo absolutamente maravilloso, y para conectar con un Pedri, que ya ha marcado dos goles en 18 minutos, pero cómo ha definido qué recorte, y luego con qué tranquilidad, sabía perfectamente dónde quería mandarla. Quiero decir aquello de no hay noticias, porque son cuatro tantos, Pepito y control de Juan Dineno, se da la vuelta, apertura para Gustavo del Prete, del Prete buscan récord. Las claves de forqueros partidos se hacen tan largos para rivales de una... ...como estamos mirando nosotros, como aficionados... ...que la esquema ahí Gaby, ojo ahí le puede pegar, Lewandowski recorta, busca el envío, segundo paro para Rafinha, el tiro al paro con la ayuda de Julio González, que colocó... ...Adrián Aldrete ataca el Barça por la banda zurda, a ver Rafinha el envío, el piloto con el control orientado, intenta atacar Pumas, llegará Gaby, perfecto Gaby, perfecto en el cruce Gaby, ante Gustavo del Prete, a presión de fuera de juego. Está cantando el... Ahí Dembélé tira otro recorte, marca de la casa, busca el centro, otra... Rafinha tampoco, ahora al delantero por Aco, ahí está la acción repetida como anticipo ante la salida de Julio González, pero el tiro se estrelló contra Rafinha... ...que desborde, con el caño, con la sotana, línea de fondo, busca el... Mira, mira, ahí Rafinha, ahora Rafinha que tira al centro, tal y como le viene, no con posesión para el Barça, la vuelve a regentar, ¿saben quién? Pedri, Pedri ahora leyó bien a Adrián. La pilota pues se marchó de su oponente como si fuera fácil, ojo ahí el agujo, la duda de... Se gira Lewandowski, se perfira, le puede pegar, más de Lewandowski, otro recorte, busca el... Busquets sobre Dembélé, no hay fuera de juego, Gaby, línea de fondo, la levanta Gaby, le faltó... En el camper, Dani Alves, la cuelga Dani Alves, saca muy bien el puño, ahí Teres... Valde, se marcha Valde, madre mía, como dejó sentado a Benebendo, más de Valde... Roberto ante la conducción de Rafinha, Rafinha al primer toque Lewandowski, buscaba el toque... ...sutil para la continuación de Pedri, el control con el musla de Pedri, la baja... ...y ha dado la salida en este apoyo, el pase para Dani Alves, fuera de juego, aunque tardó bastante el asistente en levantar la bandera. Dando pasiones, Robert Lewandowski, se frena, tira el centro, Lewandowski, demasiado pasado, va a ser saque de puerta para Julio González, aunque esto ha arrancado... ...de Xavi Hernández, este es Pedri, Pedri se va de dos, como si fuera Ronaldo Nazari... ...a que sí, pero bueno, también ganas de verles, evidentemente, a Verde en Belén, el envío... ...bajó al piso, busca marcharse entre dos, ataca la profundidad, buen envío, pausa en el camino, no se vayan demasiado lejos porque regresamos, una vez comience... ...el jugador les dirá, oye, fíjate los goles que nos han marcado... ...ahí se entretuvo, que sí, que media vuelta, lo que acaba de hacer, que ruleta, Lewandowski, el centro de Jordi Alba... ...va a ser finalmente, que tiene muchos, muchos quilates, ahí va Memphis Depay, tira el centro a Memphis Depay... ...recibe ahí, fantástico el envío ahora de Lewandowski... ...ahí el segundo palo, Aubameyang, acaba de marcar en el minuto 4 de la segunda... ...el quinto tanto de la noche, marca, el ex jugador del Arsenal, marca, el ex de Borussia Dortmund... ...la jugada fue fantástica, Lewandowski, que hizo de Petri, el envío, el centro al segundo palo de Frank... ...Levandowski, a ver la segunda oportunidad, tira el recorte Lewandowski, al mal a pierda Lewandowski... ...y por dos veces, se va recordando inclusive, el desplazamiento para Ansu Fati... ...ah, demasiado fuerte, demasiado fuerte... ...está aún más de Frenkie de Jong, el pase con el exterior para Aubameyang... ...el centro de primeras, demasiado fuerte, el pase de primeras, el pase tánico... ...pasa de Puma se equivoca con este taconazo Dani Alves, ojo Roberto con Lewandowski... ...la pista generosa a Aubameyang, la jugada prosigue a Aubameyang, muy forzado... ...el cabezazo de Ansu Fati, va a ser otra vez saque de esquina... ...en esta última experiencia que tuvo, jugando... ...ya se queda la pelota para sus dominios, ahora levantaba esa pelota... ...para Ansu Fati, muy escorado, casi como en un córner, se van el dos contra uno... ...se va al suelo, falta, falta muy clara, como rompe... ...la derecha, busca el centro, segundo paro, el cabezazo, fuera... ...va a ser todavía balón para el Barça, no, finalmente, sí, va a ser saque de puerta... ...efectivamente, triangulando para Memphis Depay, la cuelga Memphis Depay, doble cabezazo... ...tocó con la espalda, esa pelota de Jules Koundé, tocó contra la espalda de Jules Koundé... ...y de Jong, la pone en vertical sobre Memphis Depay, tira el quiebro frontal del área, llega forzado... ...y lo que has dicho tú, que nos ha recordado al futbolista del Bayern de Múnich... ...a ver, Frenkie de Jong, puede llegar el sexto, de Jong, de Jong va a definir, de Jong... ...un gol de Frenkie de Jong, ha marcado para colocar este 6-0 en el luminoso del Camp... ...no ha perdonado, ha tenido todo el tiempo para definir, para pensarse... ...donde, lo voy a decir así, depositaba ese balón, donde depositaba esa pelota... ...para hundirla al fondo de las mallas, felicitado evidentemente por sus compañeros... ...no ha perdonado, no ha perdonado parte del campo del campo de la espalda de Jules... ...no ha perdonado parte del campo del campo... ...nueve esa pelota, dopätenía la pelota desolpida desolpa... ...o que deja más la pelota... ...dueve esa pelota... Gracias por ver el video